Hablando de consenso, o consenso implica armonía. ¿No percibe qué es lo que está faltando precisamente en estos tiempos? ¿No cree que hay algún brote de intolerancia, de mayor agresividad cuando más nos aproximamos a una jornada electoral? Sí, yo creo que se dan este tipo de cosas, ¿no? Es propio de los procesos electorales, ¿no? Nosotros en el documento decíamos que se presenten debates de proyectos, ¿no? Y a veces son chicanas, ¿no? A veces se baja un poco la calidad de la presentación, ¿no es cierto?, en las campañas electorales, ¿no? Acá el tema no es el marketing, como decimos para allí, ¿no es cierto?, de los candidatos, sino es descubrir los valores humanos, los valores morales de nuestros candidatos, ¿no? Que van a solicitarnos el voto, ¿no es cierto? Que aparte de las ideas, de los proyectos, ¿no? Con su vida, ¿no? Den un testimonio de honestidad, de trabajo serio, de idoneidad, ¿no? Cuando se mezclan esas compasiones, ¿no? Se les dibuja un poquito este debate, ¿no es cierto? Creo que hubo en algún momento, hubo un poco de debate, pero en estos últimos tiempos evidentemente aparecen otro tipo de cosas que enredecen un poco el clima, ¿no es cierto?, ¿no? Y creo que tenemos que apuntar mucho, ¿no? A respetar la libertad del ciudadano que va a ir a votar, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de presiones. Es presentar las plataformas o aquellos que ya han hecho cosas, ver lo que se ha hecho. El acto eleccionario también es un examen de conciencia, ¿no es cierto? Es un examen de lo que se ha hecho, ¿no? Y aquellos que aspiran a un nuevo mandato, bueno, a ver cómo fueron trabajando, ¿no es cierto?, las promesas que se habían hecho, ¿no es cierto? Pero con mucha, yo digo, altura y mucho respeto a cada persona, ¿no es cierto?, sin ninguna presión, sin coacciones, ¿no? Presentando las cosas, yo digo, nosotros decíamos en el documento, ¿no? Tenemos que madurar en una democracia que no es arrasar, que es lo que se ha hecho en el anterior, ¿no? Si hay alguien distinto que aparezca, no es arrasar con todo. Acá hay muchas cosas buenas que se han hecho, ¿no es cierto?, en el orden de la inclusión, en el orden de la niñez, en el orden de generación de alguna fuente de incorporación de gente al trabajo, ¿no es cierto? El tema no es arrasar con lo bien, lo bueno que se ha hecho, sino es avanzar en estos temas que nos esperan.